Tenemos que decirlo muy claramente, existen algunos medicamentos que afectan nuestra vida y salud sexual y no de una manera favorable. No se trata de provocar miedo, ni que usted no vuelva a consumir ningún medicamento, ni tampoco que interrumpa el tratamiento que ahora sigue. No. Con esta información intento que no le tome por sorpresa y que en su próxima visita al doctor, usted pregunte y comente los efectos que tal o cual medicamento le han provocado. Cada vez menos, pero todavía existen médicos que no advierten a sus consultantes de los efectos secundarios de algunos medicamentos y son muchos los pacientes que tampoco preguntan ni mucho menos comentan lo que les sucede. Y esto repercute directamente en su calidad de vida sexual, con o sin pareja. Cada persona es diferente y reacciona distinto ante una enfermedad y su tratamiento. Cada cuerpo es único. Por eso es importante la supervisión profesional y que identifiquemos qué le pasa a nuestro cuerpo. ¿Por qué estamos viviendo algunos cambios? Hay medicamentos que provocan inhibición del deseo sexual. Otros que lo aumentan. Existen algunos que afectan la excitación y hasta el orgasmo. Otros pueden llegar a ser los responsables de la disfunción eréctil de una persona. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, pues ir al médico, recibir un buen diagnóstico y estar atentos, estar atentas a la respuesta de nuestro cuerpo. Por supuesto, algunos medicamentos se consumen de manera temporal, otros no. Habrá que lograr, junto con el profesional de la medicina, un equilibrio. Hay personas que, sin mediar ningún tipo de información, deciden suspender un tratamiento o probar algunos que no tienen sustento científico. Las consecuencias para su salud, en general, se complican. Existen enfermedades como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial o la depresión, entre muchas otras, que en sí mismas pueden afectar el ejercicio de nuestra sexualidad. Se necesitan medicamentos para controlarlas, tratamientos de corto o muy largo plazo para permitir que la persona continúe con su vida. Primero, se recupera la salud, la vida y después la sexualidad. Aquí, con mayor razón, necesitamos mantener una buena comunicación con nuestro médico. Insisto en que cada persona reacciona de forma diferente ante la misma enfermedad y con el mismo medicamento. De ahí, la necesidad de la atención personalizada. Les dejo recordándoles que nuestra sexualidad, ahora que somos personas adultas mayores, no se limita al coito, a la penetración. La vivencia sexual se extiende a todo lo largo y ancho de nuestra piel y sus cinco sentidos.